Hola, amigas y amigos de Críticas sin Censura, su programa de análisis, opinión e investigación política. Esta noche se encuentra conmigo Luis Rey Villafuerte, subdirector de Sentido Común. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muy bien. Un gusto compartir esta transmisión contigo y con el público que agradecemos su preferencia. Bien, Luis, tenemos que, bueno, aquí se soltó el norte, pero nosotros nos toca también soltar alguna información acerca de que definitivamente el candidato para la alcaldía de Tampico es nada menos que Antonio Jesús Nader Nasrala, mejor conocido como Chucho Nader. Esta es la tercera ocasión, Luis, que él intenta ser presidente municipal, la primera la perdió con el con el PRI, la segunda vez fue con con Pacheco, o sea, está reciente en la que salió triunfadora la maestra Magdalena Peraza Guerra, quien seguramente será a quien tenga que enfrentar nuevamente, aunque la maestra no no ha dicho ya, pero creo que tiene la invitación del Partido Revolucionario Institucional y Están esperando, estoy seguro que se den en las últimas horas ya para cerrar el registro y la maestra le entre al ruedo. Así es, yo siento que lo está dejando para el final, para no, que no haya ningún problema con ella, que no se levante, que le quieran acusar de algo, se quiera, que se quiera librar del golpeteo, este cambio lo de Chucho Nader, pues está algo atrevido, porque pues Chucho Nader tiene antecedentes que no son muy buenos para la candidatura que está, que está, que quiere. En este momento. Sí, él, él efectivamente fue diputado federal, no hizo un buen trabajo, estaba con el PAN, se le acusa de que crea divisiones hacia el interior del mismo partido y que se coaligó, se coaligó con Eugenio Hernández Flores y varios de esos interesantes animalitos políticos que desestabilizaron el Estado. Bien, en este caso hay el antecedente de que en el 2010 un senador panista de nombre Julián. José Julián Sacramento. Hizo, hizo una denuncia, ¿no? Hizo una denuncia en contra de Chucho por enriquecimiento, enriquecimiento ilícito, le pone la denuncia ante la Procuraduría General de la República por un fraude millonario. Sí, aquí se menciona, amigos, si ustedes lo supieron en su tiempo, si es que recordarán, del 2010, de que ya como delegado federal de del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, cometía laudos, fíjate qué curioso. Siendo el delegado, perdía los casos en favor de empresas y de amigos. De esa manera, él se llevaba una lana, ¿sí? Y si más no recuerdo, fueron más de seis millones de pesos que, por ejemplo, laboralmente, que en una denuncia, pierde ante, curiosamente, ante la esposa del líder sindical. O sea, le entregan esa lana para que deje de molestar a Chucho como delegado, el líder sindicalista. Sí, de hecho, en la denuncia que le ponen a Chucho Nader, este, piden el senador en ese entonces, que investigue sus cuentas en, 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 ¿cómo se llama? En Estados Unidos. En Estados Unidos, en el país vecino, este, y diciendo que él tiene pruebas donde, donde se está enriqueciendo a costa del erario público. Sí, más o menos le calculaba por ahí dos millones y medio de, de, de dólares en, en cuentas en el vecino país, efectivamente, como lo dices, pero aparte, eh, por ahí también tenía las pruebas de que había recibido un promedio de novecientos y tantos mil pesos en asuntos, eh, aquí abajito de la, de la mesa, ¿no? Con, entre amigos y algunos, eh, incluso proveedores, sí, proveedores a los cuales les pedía el quince por ciento para darles el, el contrato. De esta manera, eh, como tú dices, es, es, este, atrevida, me gustó la, la, la palabra, el término, que, que el PAN, el Comité Directivo Estatal, se haya decidido por, por Chucho, ante estos antecedentes, que si bien no le han demostrado nada, sí, fue muy sonado, y hasta el día de hoy, pues, o sea, están ahí la información y los documentos. Sí, es, es, es muy atrevido porque hay, aparte de los antecedentes que tiene, pues, la gente de Tampico no lo quiere tanto que digamos, o sea, ya, ya perdió una vez, y la gente no lo, no lo quiere, no, 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 no sé, es tan, tan querido, por los tan pequeños. Sí, bueno, es, tiene, quienes lo conocemos personalmente, tiene un buen trato en corto, eh, pero se dificulta su comunicación para con los demás, es, es, este, demasiado serio, si a mí me dicen que soy serio, este, aquel me dice hasta un lado que, que aquí voy, no, eh, y definitivamente, como dices, hay asperezas hacia adentro del PAN aquí en Tampico, y, y no lo, no lo ven bien ni adentro, ni afuera. Ahora, ¿por qué le, por qué le dan esta candidatura? ¿Por qué, Cristo? Esos es una candidatura que se le dan para, pues, sacar dinero para, pues, Tampico es el de la zona sur, el, el, el municipio que más, 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 no se necesita, más recurso, más recurso tiene aquí de la, de la zona, y, pues, es por el que quiere, bien, viene por la mayoría del recurso. Del recurso. Y, y creo que aquí, amigos, este, se presta al análisis, a, a la opinión, a la idea que ustedes, este, se puedan forjar, en el sentido de que, yo también creo que, que no es la mejor decisión, esto para mí sería el pago. Primero, de, de la campaña de nuestro amigo Pacheco, si recuerdas, en aquel entonces, él quería contender también a la presidencia municipal. Se dice que se llega a un acuerdo con el gobernador, se acerca al gobernador Chucho, y le dice que, ok, que él se retira, y que le va a dar el apoyo a Pacheco. Y se habla de que fue en una comida, ahí en el jardín Corona, antes estaba ahí frente a, a una parroquia, a un lado de una gasolinera, ahora se corre un poquito más allá del edificio de los, de los Meli, lo que era Meli Hidalgo, la, la primera tienda, este, y ahí estuvo Pacheco, con él, y con el contador Aníbal del Sol, y fue donde iniciaron, este, pues, los acuerdos para poder apoyarlo, en, en su aspiración a, a ser el presidente municipal, a, de Germán Pacheco. Eh, obviamente, pues, le metió una lana, y cómo no le iba a meter una lana al propio cabeza de vaca. Para mí es un claro caso de, de pago, ¿sí? Te doy candidatura, es una venta de candidatura, así lo digo, así lo expreso, y así lo, lo sostengo. Eh, candidaturas por dinero, no por ideologías del propio partido, ni, ni por preferencias ya de, de, del propio partido, ¿sí? De los integrantes. Pues, esto, esto, esto es, esto es grave para el partido. Pues, sí, es grave porque, pues, si compite contra la maestra, no, no, no va, no va, no va, no le va a dar el peso a la maestra, la maestra tiene más gente que él, le, le venden una, o compra una candidatura, no está comprando la presidencia, no la, no la tiene del todo ganada con, en contra de la maestra. Pues, es que, si te pregunto a ti, por ejemplo, ¿qué ha hecho Chucho Nader por Tampico, qué me podrías contestar? Nada. Nada. Ustedes, amigas, amigos, este, escríbanos, es, aquí, en vivo, estamos checando lo que nos mensajean, si, que, que reconocen ustedes, que recuerdan ustedes que Chucho Nader haya hecho por los Tampiqueños, aún como diputado federal en aquel entonces, ¿no? En su, en su momento, nada. Y, sin embargo, a su favor tiene la maestra el hecho de que, sí, ha hecho, aunque se le cuestione actualmente de que, de que no, no ha cumplido con todas las las promesas que, que se lanzaron en campaña y, y por ahí de que tenía que guardar, que tenía que guardar en una bodega, este, cosas para, que iba a utilizar en campaña, lavadoras, estufas, ropa, despensas, se decía, pero, pues, la maestra salió de eso, la, pues, dio la cara, salió y, pues, no, no, no se la, se le ha, acusado de nada, no tiene ninguna denuncia, a diferencia de Chucho Nader, que, que sí, como Sacramento lo, lo hizo, de tal manera que, pues, es, es un fácil adversario a vencer, aún se supone, comentando por ahí con otros analistas y con otras gentes que le saben a esto de la política, algunos le, pues, le apuestan, ¿no?, a de que va a haber una derrama por debajo de la mesa, en el, en el área electoral, por parte de, de Chucho, para poder ir, atraer gente o comprar gente para, para el voto, ¿y la maestra? La maestra tiene su gente, o sea, su gente que, pues, que se le es fiel, que son de, de la maestra, no, no, no son del PRI, no son del VERDE, son de la maestra, o sea, es gente que, ella misma se la ha ganado, es gente que la va a estar apoyando y la va, la va, la va a apoyar, este, y, pues, aquí, así como dicen a los árabes, aquí no, no los quieren. Como para presidentes municipales, no, no, no les han permitido llegar, veamos si eso, si eso pesa también en, en contra de, de, de Chucho Nader, recientemente, pues, sabemos que tiene restaurantes, ¿no?, unos tres restaurantes, por ahí dos restaurantes muy, muy conocidos, de buen, de buen nivel, ¿no?, especialistas ahí en cortes de carnes, que, y, y lo vemos que de repente, pues, anda ahí como echándose unos tacos, ¿no?, o sea, populismo, por parte del PAN. Pues, sí, se le quiere dar, pues, a conocer más, porque, pues, que ha hecho por el, por aquí, por los tan pequeños, no, no ha hecho mucho, no, quiere que la gente lo vea, lo conozca, pero, pues, no, la gente lo jala mucho con él. Pues, no, porque dicen que, santo que, que no es visto, ¿no?, no es adorado, y Chucho no precisamente es de los que se deja ver entre la clase que tiene la, el mayor número de votos, o que le puede dar el mayor número de votos, es decir, las clases populares, ¿no?, propiamente, o sea, él es de otro, él es de otro nivel, él es de pañales de seda, ¿no? Sí, de hecho, en campañas anteriores donde él se quiso convivir, hubo lugares hasta donde lo apedrean. Pues, sí, con lo menos huevazos, ¿no?, se llevó por ahí. Bien, pues, ese, ese es el panorama que, que se tiene, no sé en qué estaría pensando nuestro amigo Kiko, el presidente del comité directivo estatal, los demás altos miembros y cabeza de vaca, porque no es un buen rival para la maestra, o sea, si la maestra le entra por el tri, pues, creo que, que la tiene perdida, o no. Pues, sí, no, 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 no es rival para la maestra, no, no tiene la suficiente carrera como para vencer a la maestra. En eso también estoy de acuerdo, o sea, en cuanto a experiencia política, propiamente, pues, la maestra es una campeona, ¿no?, y como que lo subimos al ring, o sea, con un peso completo que sería la maestra y él, pues, no sé, ya cuando menos un peso medio, ¿no?, o sea, diferencia en el punch, en la pegada, en el golpe. Entonces, fácilmente se lo, se lo comería la maestra, tiene más, más discurso, otro de los problemas que tiene Chuchu es de que, eh, se le dificulta, decía yo, comunicarse en aquello de armar, estructurar, un, o cuando menos mencionar bien, hablar bien, eh, proyectar un discurso, eh, se le dificulta mucho, ¿eh?, a diferencia de la maestra. Sí, no, pues, la maestra, pues, pues, que ¿qué se dice? Pues, es, es una maestra, es, ella es oradora, ella es, ella hace sus propios, este, discursos, no, pues, no se le, no se le dificulta ese tipo de cosas, y Chuchu, pues, la verdad, no, pues, no, no tiene cómo competir contra la maestra. Y aquí, sí, y aquí también, este, algo que hay que considerar, eh, a diferencia de, de los cargos públicos que, que ha desempeñado la, la maestra, pues, sí, sí hizo en su tiempo por, por Tampico, tanto como, este, diputada local, como en sus presidencias anteriores. En esta, pues, se, se dice que por falta de, de lana, ¿no?, que debería de llegar de, desde la federación, y que debería de bajar también, este, el gobierno del estado, pues, pues, no lo hay. Por eso es criticado cabeza de vaca. Entonces, como diputado federal, pues, Chuchu, no hizo nada, y como delegado, pues, lo único que, que sacó, es el repudio, eh, y como decimos, finalmente, a pesar de todo, pues, es, es el, es el pago, como ya habíamos mencionado, es un pago, ¿sí? Una candidatura a cambio del dinero que le invirtió a cabeza de vaca y a Germán Pacheco. Mientras que la maestra, pues, si es la invitación por el PRI, pues, seguramente es por la gran influencia que tiene su gran amiga Paloma Guillén Vicente, de la, de la cual, este, los tan pequeños tampoco quieren, al igual que, que Chuchu Nader, pero que le sabe muy bien a esto de, de lo electoral. Y en este caso, yo creo que ella influyó para que sea por medio del Partido Revolucionario Institucional que, que la maestra participe en esta reelección. Pues, sí, tiene, pues, la maestra es muy, muy conocida, tiene amistades, en el partido tiene, es demasiado conocida, y sabiendo contra quienes, contra quienes está compitiendo, pues, es, 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 es muy fácil que, que, que la gane, que se la lleve en contra de, de, de Chuchu, de. De cualquiera. De cualquiera, porque, pues, en el pan, aquí en el sur, no tiene, no tiene quien le dé el peso, la maestra, la maestra, si le ponen a uno, o sea, lo va a llevar, le pusieron a Pacheco en la pasada y. Y que le echaron todas las ganas, ¿no? O sea, dicen el gobernador con lana, con mucho apoyo, ¿no? Total, como el que va a tener ahora Chuchu Nader, se va, se va a cotizar muy alto el voto, ¿no? Pues, sí, se, le van a tratar de echar todos los kilos a, a la campaña de Chuchu, para que, pues, hacer a un lado a la maestra, dejarla, de un, de un lado el, este, quitarle el recurso y dárselo a, Chuchu Nader, para que. Ahora, fíjate, acabas de mencionar, ahora que, que mencionas el recurso, quitarle el recurso, eh, no temerá la maestra de que, si se la gana a Chuchu, y esto es ganárselo a cabeza de vaca, eh, su próximo trienio, porque va a ganar, eh, la castigue el gobernador. Pues, si ya castigó a los secretarios, este. Si nos está castigando a todo el estado. Se está castigando al pueblo, cabeza de vaca, porque, pues, este, hizo una, ¿cómo se llama? Propuso reducir los sueldos el año antepasado, pasado, este, para ahorrar y pagar varias cosas, y ahorita ya se lo, se lo volvió a aumentar, ya se lo gastó y se lo volvió a aumentar el cerdo. Estaba comentando, Mauricio Fernández Díaz, nuestro socio y director que, eh, por él, le aceptaron la petición de tres mil quinientos millones de, de pesos, no un préstamo. A ver si con eso hace algo, o será para las campañas, no lo sabemos, pero puede que sí, ¿no? Pues, sí, porque, pues, ¿para qué más lo quiere? No ha hecho nada. Ahora, este, estará tratando, ¿qué, qué irán a hacer? O sea, que, es, es, es bueno proyectar, ¿no? O sea, imaginar, es un buen ejercicio, el hecho de que, ¿cómo podrían sacar, querer sacar a la maestra del carril, el, el pan, para, para hacerse la, más fácil a, 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 a este, a Chucho Nader? Pues, financiando la, 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 la campaña dejando, haciendo a un lado a la maestra, dándole todo el apoyo del, del gobierno. Comprando líderes, por ejemplo. Pues, sí, como, como ya se han empezado a estar moviendo, ahorita ya desde, ahorita ya empiezan a moverse, pero, pues, también Morena ya les está comiendo el mandado. También, ese es un aspecto importante, le está comiendo el mandado, aunque no tienen el candidato por, por Tampico, aún. Este, tengo entendido que mañana. ¿Se registra alguien? Mañana, no, este, hacen una asamblea para, para sacar los candidatos, para sacar todos los, todos los que van a ser candidatos por Morena. Ah, eso es muy importante, que, que buenos datos nos estás, este, aportando en ese sentido, porque yo no veo movimiento de Morena, ni pronunciación al respecto, pero es que falta, este, ese protocolo, ¿no? Sí, este, ellos dicen que el pueblo es el que va a elegir sus candidatos, y ellos mañana tienen su, su asamblea para escoger sus regidores, diputados, y el escoger el presidente, que. Tú estuviste haciendo una investigación más, más de cerca de, de Morena, cómo se estaba moviendo Morena, aquí en la zona sur, en Tampico, ¿cómo andan? Este, pues, sí traen, traen, traen gente, han estado, en brigadas, yo, 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 yo los he visto en, en la calle, salen, salen a buscar, y han tenido mucha respuesta también de la gente. Sí, sí hay respuestas, o sea, sí, se ve que la gente está, eh, pues, harta, nuevamente el hartazgo, se manifiesta. Pues sí, hay un hartazgo del, del, del PRI, del PAN, de todo en, en conjunto, dicen, nunca han hecho nada, este, pero, pero, pues, hay, hay una gran respuesta también de parte de Morena. De Morena. Ajá. Bien, eh, en este, en este aspecto, pues, creo que sí va a tener serios problemas, eh, Chucho Nader, y prácticamente, al que avienten de Morena, ¿no le hace? O sea, no creo que vaya a ser mucho en contra de la maestra, eso le ayuda a la maestra, ¿no? Porque le quitarán más, más gente. Pues sí, en Morena solo tienen tres registrados como para que se puedan lanzar a candidato, que es, este, Fernando Manzur, es el doctor, no, no, no recuerdo bien su nombre, y no recuerdo el otro muy bien, muy bien, pero sí, tienen, solo tienen tres, tres. Eran empresarios, ¿no? Sí. Los últimos tres que yo supe, los sí, ¿no? Son los únicos que están registrados que pueden... Incluso uno es, este, creo que parte de la sociedad que tiene en su poder el Hotel Inglaterra, que ustedes conocen muy bien aquí en la zona, es emblemático de la zona. Voy a, voy a hacer una llamada a Ciudad Victoria, voy a tratar de ver, se me ocurre en este momento, si se encuentra por ahí desocupado nuestro director, compañero y amigo Mauricio Fernández Díaz, para escuchar la, pues la opinión, ¿no? Que, que nos da al respecto. Voy a hacer la llamada en este momento, esperemos tener suerte y de que nos pueda contestar. Estamos tratando de comunicarnos con él. Bueno, hola, socio, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, eh, me voy a retirar un poquito. Buenas noches, buenas noches. A ver, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, además que la transmisión como que se retarda un poquito, eh, mira, déjame te... Sí, perfectamente, te escuchamos. Ok, nada más para comentarles lo siguiente, hay una situación... ¿Hay una...? Permítame un segundito, dame un segundo. Claro. ¿Cómo estás? Nada más para comentarles lo siguiente, hay una situación... Sí, ahí se te escucha, claro, aunque hay un chillido ahí, pero... Adelante. Sí, es raro, eh. Si hubiéramos querido... sincronizar así, no hubiera salido. A ver, creo que ya se atracó el perrito. Creo que sí. Buenas noches, socio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Ah... A ver... A ver... Ya. Ok. Bueno, para comentarte lo siguiente, para todos los cibernautas que nos siguen, estuvimos hace unos momentos con algunos directivos del Partido Acción Nacional y también no se explican las designaciones que el Comité Directivo Estatal en coordinación, obviamente, con el Nacional, están efectuando en Tamaulipas. Uno de ellos, obviamente, uno de ellos, obviamente, es el de Nader, que están conscientes por impuestos que han hecho que no tiene la menor posibilidad de ganar en un escenario en donde compita la maestra Valdalena Peralta Guerra y menos llevando como candidata en la fórmula a Elvia Holguera Alcaliano. Sabemos perfectamente bien que nosotros los tampiqueños que Jesús Nader no representa el sentir no está presente en el ánimo porque siempre se ha mantenido a una muy lejana distancia del pueblo. Ahora, como secretario de Administración del gobierno estatal, tiene en su contra muchísimas situaciones entre anomalías y gestiones. Cuando empezó el régimen este nuevo, esta nueva administración dijo que en treinta días se iba a dar a conocer la lista de aviadores que había en el régimen anterior. Hasta la fecha, a año y medio, no se ha dado a conocer ni un solo nombre ni se ha castigado, ni se ha exhibido, ni se ha exhibido, no se ha enjuiciado a ningún de los aviadores de los que tanto hablara Jesús Nader. Nader, lo que sí se ganó fue una invitación de miles de despedidos de manera injustificada y sin haberles pagado conforme a la ley lo que el derecho les correspondía. Por lo tanto, aparte de eso, todos los uniformes, chequen bien el dato, todos los uniformes que los burópatas fueron mandados a hacer en su fábrica. Así es que, pues, el señor Nader trae una cola muy larga, no de ahorita, sino desde que estuvo en los negocios por ahí fraudulentos que hicieron junto con el, con su, con su jefe de adquisiciones en el seguro social. eh, ciertamente, trae, porque si lo compró al momento de que financió la campaña del señor gobernador en el sur, trae, eh, esa deuda se la están pagando, pero como dice bien el, el licenciado Luis Cruz, el hecho de que lo manden a la contienda es, una situación que no le garantiza absolutamente el ganar. Eh, le, le pueden comprar la candidatura, pero no la, la presidencia. A menos que la maestra se retirara de la, eh, contienda, eh, bueno, no vemos un panorama para absolutamente, para nada, halagador para el Partido de la Occión Nacional y no sabemos ahora quién va a ser el candidato a diputado federal. Sí, entonces, en esta situación nosotros creemos que fue una pésima decisión, pésima decisión. Déjame comentarte y adelantarte algo que nos pinta de cuerpo entero cómo están haciendo las candidaturas con el Partido de la Occión Nacional. El, hermano del toco, presidente de Xicotenca, Vicente, Veraste Guiostos, va a ser designado como candidato a diputado federal. Y, la que se va a quedar como, eh, presidenta municipal, que es de Xicotenca, que es la esposa de Vicente Veraste. Así se están manejando las situaciones, el hermano de cabeza de vaca, Ismael, va como candidato diputado federal. Todo esto lo están cocinando en lo oscurito. Eh, de hecho, no se ha, no se ha, mira, una cuestión muy importante. Como secretario de administración, el señor Madel tiene, bajo su control, más de 100 mil gentes en el Estado. No ha pedido licencia, ni ha renunciado. Y no lo va a hacer hasta que constitucionalmente, y eso estamos hablando, aproximadamente, de un par de meses, lo tenga que hacer por obligación, mientras va a continuar en su cargo. Eso es, eh, si no es ilegal, es antiético debido a que desde su puesto puede cohesionar, puede intimidar, puede amenazar a la gente con quitarle su trabajo en caso de no votar por él. Igual puede prometer trabajos adiestra y siniestra. Lo ético sería que renunciara de inmediato al registrarse como precandidato. Ese es mi punto de vista, mi estimado Oscar y mi estimado Luis. Oye, y entonces estarás de acuerdo en que esta es una candidatura pagada por anticipado? Es una candidatura que fue pagada y fue comprada desde un principio recordemos que el que se dio visto bueno a Germán Pacheco en la pasada contienda fue precisamente Nader. Nader soporía en un principio a que Germán Pacheco fuera el candidato porque él quería ser. Sin embargo, después se pudo más, un momento terminado la decisión de Cabeza Baca hacia Germán y el mismo Cabeza Baca le pidió a nadie que apoyara a Germán. Después de mala gana lo apoyó. Tenemos severas y muy firmes sospechas de que le jugó cubano, le jugó rudo, le jugó chueco para que no llegara a la presidencia municipal porque entonces sí, a él ya no le iba a tocar puesto que tendría que a la reelección Germán Pacheco de haber ganado. Entonces, ahora Germán Pacheco le está dando su respaldo entre dientes y creemos que va a hacer exactamente lo mismo porque Germán se tiene una estructura en Tampico puesto que acaba de terminar una campaña si tiene una estructura que no la tiene y va a tener que usar la estructura de Germán Pacheco lo que anticipa un fuego amigo muy fuerte y posiblemente vislumbrando una traición. En este caso, ¿cuál sería tu opinión o qué es lo que piensas de cuáles serían las formas en que pudieran descarrilar a la maestra Magdalena Peraza si se registra por el PRI? Magdalena Peraza ha sido muy cuidadosa en el manejo del dinero porque sabe perfectamente bien que ese es el punto flaco de cualquier ayuntamiento ha sido muy escrupulosa en el manejo de la tesorería y en llevar las cosas la portabilidad paso por paso lo que no podría decirse por ejemplo de Oscar Almaraza que le tienen todavía detenidas las cuentas públicas de su anterior ejercicio entonces aquí tenemos por ejemplo que la maestra difícilmente puede ser doblegada puede ser doblegada es una maestra también en el arte de la negociación y solamente va a emitir su pretensión de ser candidata y ofrece algo mucho mucho muy bueno de otra manera es difícil que ella se limita además pues la realidad del caso es que tiene que ceder el pan tiene que ceder municipios porque ya no estamos en los tiempos de la dictadura perfecta pues aquí para darle un barril de democracia tiene que ceder algunos municipios si creemos que uno de ellos va a ser también ¿tú crees que pudiera ser dándoles un poco de inteligencia al comité directivo estatal y al propio gobernador que sea un candidato a modo para que Magdalena de manera muy política y de acuerdo al contexto electoral siguiendo el protocolo gane la elección mira yo creo que hay dos factores que tenemos que tomar en cuenta primero el factor cabeza de baja no se encuentra ya en la arena política está desgastado y está restando en lugar de sumarle a los que van a ser los candidatos de acción nacional lo que en un momento también fue un factor de triunfo ahora se vuelve un gasto porque el desgaste que ha tenido el año y medio es muy fuerte y la iris a acción social es también muy fuerte lo que no le ayudaría absolutamente que nada a Jesús nada por segundo en segundo lugar el candidato Anaya pues no levanta y no se ve que vaya a levantar ya en cambio el candidato de Morena sí tiene una buena aceptación y va a acercarle muchos pero muchos votos a acción nacional en este caso al PRI vamos a tenemos que ver tenemos que ver primero en quién con quién va en fórmula en ADER para o sea que a quién va a ser el candidato diputado federal todavía no no se sabe por el PAN pero una cosa sí es real el efecto cabeza de vaca ya va en detrimento no a favor de los candidatos que estén ahorita siendo investidos y registrados de que lo manden al sacrificio no sería nada raro ya le pagaron la factura ya en el año y medio que tiene como secretario de administración ya ha hecho muy buenos negocios y lo puede seguir haciendo sin estar dentro de la función pública simplemente vendiéndole lo que sea hasta la última toma al gobierno del estado en caso de que pierda bueno pues yo creo que aquí también el gobernador se quita pesos de encima porque Chucho pues se supone que es un empresario más bien un industrial ya tiene una industria de uniformes como dices tiene su propia lana entonces pues si quiere ser candidato pues ahí está y métele tú tu lana sí y su pasado lo condena para terminar para terminar yo creo que el pasado de Chucho Nader desgraciadamente no ha sido limpio no ha cuidado no ha cuidado las formas y por ahí van a hacer los ataques fuertes por un lado desgraciadamente no ha sido limpio no ha cuidado si te escucho no lo que pasa que creo que ahí se metió otra transmisión de como que estaban reproduciendo el programa aunque es que no ha cuidado las formas ya ha quedado de ver muchísimo al pueblo de Tampico cuando fue diputado federal y ahorita como secretario de administración también le ha quedado de ver muchísimo también al pueblo de Tamaulipas yo desde ahorita declaro que y vaticino de ser el candidato que pues ya realmente ya se registra ya el sábado de ser el candidato el anuncio anuncio desde ahorita una derrota inminente si va contra la maestra Magdalena Pérez perfecto muchas gracias por tu opinión por participar socio recibe saludos de todo el equipo de acá del sur de Luis que es tu subdirector de Meli de Perla de Niconaverti de Aide y de un servidor vamos a cerrar el programa ahí quédate por favor porque estoy seguro que podrás hacer un último comentario yo en lo personal no creo que la maestra venda esa o acepte que le pueden dar la secretaría de educación no negativo entonces no hay nada nada más que que hacer o sea le darían secretaría de gobierno no la veo yo en lo personal no la veo por ahí y creo que la maestra le queda un poco de o mucha dignidad para poder este enfrentar nuevamente al gobernador y salir victoriosa pero esperemos los tiempos porque adivinos tampoco somos aunque analicemos y saquemos algunas proyecciones te agradezco muchos saludos por favor a Reina Villafuerte que es tu brazo derecho y coordinadora de nuestro sistema de difusión en redes muchas gracias Oscar muchas gracias Luis excelente programa y creo que ahí va a quedar grabado lo que estamos diciendo para una consulta posterior pasada a las elecciones o un poquito antes de las elecciones que así sea un abrazo y buenas noches muchas gracias tenemos temas muy interesantes pendientes ya está calentándose el ambiente ya hay muchas cosas que comentar estaremos en contacto permanente claro que sí por lo pronto les anunciamos que mañana transmitirá a las 9 de la noche en noticias con sentido sin crítica Mauricio Fernández Díaz noticias noticias con sentido es hora no estará mañana a las 9 de la noche estamos todavía en duda si transmitimos lo que viene siendo los antecedentes de Oscar Almaraz y su jefe de prensa ¿se escuchan? sí claro y o o hacemos otra transmisión de de lo que está sucediendo global hay muchas sorpresas hay muchas sorpresas pero mañana a las 9 de la noche en noticias con sentido y sin censura estaremos por ahí dándole perfecto muchas gracias hasta pronto buenas noches hasta pronto que descansen gracias bien esta ha sido la participación siempre la experiencia el olfato periodístico de nuestro socio colega y amigo Mauricio Fernández Díaz ahí les dejamos a ustedes amigas y amigos el panorama que según nuestra empresa Fernández y Castañeda es el que se presentará de participar la maestra Magdalena Peraza un encontronazo pero un encontronazo que va a perjudicar a Chucho Nader ¿no Luis? sí perjudicar a todo el pan aquí en la zona sur porque pues de de ser el contencante de la maestra no no quedaría victorioso muy bien amigas y amigos nos vemos mañana a las 9 de la noche con Mauricio Fernández en noticias con sentido y sin crítica hasta entonces muy amables buenas noches nuestros mejores deseos hasta pronto a las 9 de la noche